Hola peceros, bienvenido a un nuevo vídeo, pero antes de empezar con este vídeo, acuérdate sobre todo de dejar un buen like y suscribirte al canal y sobre todo si no quieres perderte ningún vídeo, ningún directo, ningún sorteo, acuérdate de activar la campanita porque así YouTube te va a notificar cada vez que yo, la pecera tonta, cuelgue un vídeo, así que ¡empezamos! ¿Qué pasa peceros? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a mi canal peceros y bienvenidos porque hoy os traigo el primer vídeo de Fortnite o Fornite o Fornite, no sé cómo se dice, no sé cómo se pronuncia, pero lo importante es que vamos a jugar, así que bienvenidos al acceso anticipado de Fund ¿De Fund? Vale, de Fund, no sé por qué, no estoy creando mucho que te hayas... ok, confirmamos, te gustaría aplicar la configuración óptima por todo ¡Ay! He puesto rechazar, si eres tonto Quería poner aceptar, pero es que lo normal es que lo de aceptar esté en la parte de la derecha, pero bueno, no pasa nada No pasa nada, ahora lo pondré bien y ya está Mirad bien, ¿veis esto? No sé si lo veis bien aquí, no, no se ve demasiado bien, pero aquí o justamente aquí, ¿vale? Son los mosquitos que no paran de violarme y mira, que me piquen por aquí me da absolutamente igual Pero que me piquen en los dedos, ¡oh! Es lo peor de todo, es lo peor de Cheda Entonces, peceros, esto supongo que va a ser el trailer, así que vamos a mirarlo bien, a ver qué tal Incluso... Me voy a callar Tu lucha comienza Me recuerda a un montón peceros a Borderlands, pero muchísimo Quiero decir, no sé si son los mismos creadores, pero... Tiene un toque a Borderlands que lo flipas Upe Corre, corre Oh Fort Nite El Nite este no sé lo que es Fortnite, quizás sea Fortnite Yo que sé, Fortes... Bueno, debole Sí, estoy bien, gracias Vaya, en el sistema en... Me llamo Ray Ah Ah, qué bien, no hay comandante Vale, 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 está lleno de zombis Nuestra misión consistirá en evitar que la tormenta se deshacendrá, así que plan B Vale, no hay plan B Ocho Come on Incoming Distress Incoming Distress Oh I think you just found out plan B Ramira is here I'm requesting backup Regio loud and clear We have survivors in danger The storm is closing in Please hold Do not put me on hold Let's cut the chase Have you ever considered fighting the forces of evil? Because we really need a commander And I think you've got what it takes Yeah Vale Ojo que voy yo, eh Ojo que voy yo What? Tiene una máscara Swarm and destroy Swarm no sé qué significa, pero bueno Vale, vale Oh shit, oh shit, oh shit Vale, 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 vale Vale, por lo que veo, peceros Lo puedo destrozar todo Pero todo, absolutamente todo Y de todo me dan cosas Impresionante, mola De todo, absolutamente todo Todo lo que está en el mapa, quiero decir A ver, veis, esto es mena de bruto Piedra Polvo de mineral tosco Wow Eh, wow, pues sí, la verdad Yo lo destrozo todo, ¿no? ¿O qué? Lo destrozamos todo, ¿no? Vamos directamente a la acción Vamos directamente a la acción Ya lo destrozaré yo En otro momento Así que vamos a darle Venga Vale Vale, vale Vamos al exterior, ojo ¿Y yo como subo hasta ahí? Tenemos que construir Ah, entra en el modo construcción Y selecciona Pusa la Q Para entrar en el modo construcción Oh Y aquí podemos hacer F3 Oh, damn Y editar Complicación Material Ah, no Espérate Hay algo aquí para construirlas Hola Ah, espérate ¿Y luego se tiene que construir esto también? ¿O qué? Ah, no, se está construyendo solo Oh, oh, oh Anda Mola Mola, mola, mola Mola Ojo Cofre Que tenemos un cofre por aquí A ver qué tal ¡Una espada! ¿No he visto una espada? ¿Esto es una espada? Oh, shit Oh, damn Oh, damn Casero, regla, espada Bien, me mola Y esto Eh, reproducir Binder consejo Ah, aquí te está diciendo Que si hay un cofre ahí arriba Eh, claro Para llegar al cofre Tenemos que hacer Pues lo que Lo que ha pasado aquí Básicamente Espérate Uy, esto no se refuerza Destruye árboles y vehículos Para recolectar recursos Me ayudas Para un arma de repuesto O sea Realmente tenemos que destrozarlo todo Para hacer Más cosas Destruye árboles y vehículos Una fuente de madera para construir Y de cordeles para fabricar Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Oh, damn Estamos petando pero bien, eh ¿Esto qué es? Esto no es nada Lo destrozamos igual Y destrozamos esto por aquí Vale, vale, vale Está guay Eh, hombre El mod de crafteo Este es original Está guay No te diré que no Que, que, ya está No, que lo tenemos todo Vale, proseguimos El inventario Selecciona Fábricala Vale Eh, la I es el inventario Pues vamos a darle la I Y tenemos que ir A ver Ah, podemos fabricar esto O podemos fabricar Este casero fusil de asalto Entonces Eh Oh Ya está Tal vez sí Y lo tenemos Mola 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 muchísimo esto, eh ¿Puedo cargarme esto? No No ¿Puedo cargarme el camión? Oh, shit Vale, vale, vale Estoy viendo algo por ahí Y no sé si es bueno o es malo Pero vámonos 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 Vale, vale, vale Esto, esto de la energía Ah, son zombies Esos son zombies segurísimos Esos son zombies segurísimos Oh, vale, vale, vale Date prisa, Ramírez Pues venga, date prisa Ojo al dato Vale, vale Porque tienen como Los zombies estos Tienen como capuchas No entiendo por qué tienen capuchas Porque son capuchas Lo que tienen detrás Wow A mí estos gráficos Son de los que más me gustan De todos Porque Porque sí No sé Porque lo que os digo Que me recuerdan un montón Eh Vale Defiende el puerde Perfecto Claca, claca, claca Bien, bien, bien Vale, dale, dale No, lástima Uh, espérate Espérate Que tenemos aquí Oh, shit Oh, shit Vale, dale, dale, dale Tenemos escudo Vale Veo así que tenemos escudo Y cuando se rompa el escudo Nos atacan directamente A la vida Así que nos quedaremos aquí A full No sé si me dan experiencia Creo que sí Que me dan experiencia No, no lo sé No lo sé, no lo sé No sé si me dan experiencia Igualmente quedan dos segundos Y uno Y ya está, ¿no? Defiende el fuerte Y ya está Pensaba que te habíamos No, hombre, no No tienes tanta suerte Sí Si encontramos el modo De salir de aquí Eh Podemos darnos por muertos No te preocupes, hermano Estamos trabajando en ello No, no, no Estamos por ayudarte Vamos a colocar Unas trampas Para evitar que los cáscaras entren Coloca trampas delante de la puerta Vale Entramos en modo esto Y vamos al F5 Que lo podemos hacer así directamente Y Y la podemos poner Justo Ah, ándale tú Colocar trampa Oh Colocar trampa Vale, 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 vale Pues vamos a poner todas las trampas que podamos, ¿no? Digo yo Entra en el búnker Vale Eh, salimos del modo de construcción Que es con la Q Eh, todo esto lo puedo romper, supongo Pero Estoy en mi búnker Supongo que este debe ser mi búnker Así que Así que no romperemos nada Hola No romperemos nada De momento Esto es un cofre Y lo cogemos, segurísimo A ver Eh Esto es munición Y cobre lanzacohetes Editar ¿Cómo que editar? ¿Editar? ¿Editar? Sí, editar ¿Eso qué significa? ¿Hola? No entiendo What? Ah Ah Vale, vale, vale Vale, vale Entrar en modo de edición Eh, clic Clic Debajo Ah Ah Ostras Tú Ah, vale Esto supongo que es para hacer Una puerta, ¿no? Digo yo Oh Damn Es para hacer una puerta Wow Y la puedo abrir directamente ya Ole Eh Mola Mola, mola, mola Me gusta Hay mucha cosa aquí, eh Mísil o algún tipo de cohete Es que Oh Algún tipo de cohete Espera Es el mejor tipo de cohete Comandante Hay un satélite a bordo Con un satélite podremos guiar a Ramírez Y las sobrevivientes de Fuy De vuelta a nuestra base Claro Claro que sí Vamos a lanzarlo Vamos Vamos a lanzarlo Vamos a lanzarlo Oh shit ¿Esto qué es? Ah, vale Uy, escucho cosas raras Escucho ¿Esto qué es? Ah Fluor Fluoroazul ¿Y eso qué es? Fluoroazul, eh Vale Rompemos esto Vale Rompemos esto Para coger el fluoroazul Fluor Fluorazul Que no sé para qué es Pero bueno Da igual Ahora lo sabremos O después O de aquí un rato No sé Buscar No sé si primero tenemos que buscar Y luego romper No lo sé No lo sé No sé Alguien me lo podría decir Quiero decir Es lo mismo Si yo rompo Voy a conseguir lo mismo Que si busco Y rompo Yo supongo que no Oh shit Esto No sé yo, eh Esto tiene pinta de ser una máquina Que se va a utilizar Pero ahora ya no Ahora ya no Mira, aquí hay otra Pues vamos a cogerla Vale Otra por aquí Y ya está, ¿no? A ver, ¿esto qué es? Eh, intentar lanzar Lanzamiento de cohete Eh, he gastado los tres fluoro No me digas ¿Sí? Vuelve al exterior del fuerte Vale Vamos al exterior Tenemos que proteger Ah, mira, hay otro Ok, ok Tenemos este Y nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Hay un tiempo que Me trajo el Lene Estoy de camino Vamos, vamos, vamos Esto es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fuera de aquí ¡Curri! Vale, vale, vale Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Bueno, corre No lo sé Pero supongo que sí, ¿no? Corre A ver, es por aquí Hola Vuelve al exterior del fuerte Vale, al exterior del fuerte Es aquí, eh Vale, ya está, ya está, ya está Claro, es que pensaba Que había una especie De contador ¡Ojo! ¡Ojo! Un boss The boss The boss Ojo, la torre ¡Retirada, retirada! ¿Cómo que retirada? ¡Shit! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Me lo he cargado? ¡Me lo he cargado! ¡Me lo he cargado! ¡Ooooh! 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 Vale, vale, vale No pasan, eh No pasan, no pasan No pasan No sé si me duele a mí Cuando pasan O sea, los pinchos A mí no me afectan, ¿no? Digo yo ¿O qué? Vale, vale, vale ¿Veis? Esto me recuerda un montón Pero un montonazo A Borderlands Pero muchísimo, eh Encima muchísimo ¡Epa! Este enano ¿Qué pasa con este? ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, vale, vale Vamos ¿Qué me gusta más estas? No sé Lo veo más flaca Yo fui Que aguante, ¿no? Deféndelo seguramente Hasta el lanzamiento Vale, vale Lástima que no haya granadas Cómo me gustaría Que hubieran granadas Por aquí Madre mía Una granada aquí Y lo destrozo todo, eh Y lo destrozo todo ¡Oh, oh, oh! ¡Puedo, puedo, puedo! Cuido, cuidado, cuidado Cuido, cuidado Pues cinco Y, y ¡Ojo! ¡Oh, shit! Oh, damn Vale Esto creo que Esto ha sido mío, eh O sea Es como una especie De habilidad Creo que sí Y como sea así Esto va a molar muchísimo Para el despliegue ¿Puedo hacer? Ah, no está listo todavía A las cinco Cinco Cuatro Tres Dos Uno Let's go, motherfucker Iniciando Ignición O como sea, me Ah, no La cuenta atrás Bueno, da igual Tres, dos, uno Venga A tomar por culo el cohete Vale ¡Ostras! El zombie este ¿Dónde has? Tonto Claro Claro Enseguida tengamos los dos Los datos de la satellite Entras en acción What? What? Huh El A ver Yo sé que el El juego Espera Ahora os lo digo Espera Con inventarnos Nuestro propio satélite Gracias a este lanzamiento Esto es lo que he destrozado antes Era un satélite Es terrible Me equivocaba Dios Estamos en España ¿No? Esto es España Parece España Mira al zombie Hola Vale Vale Todo lo Lo púrpura Lo violeta Son los zombies Madre mía ¿Cómo llamarías A este sitio? Oh Damn Peceros Power Oh shit Yeah Perfecto Y el icono Podemos escoger el icono Y todo Vale, 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 vale Pues Vamos a escoger Vamos a escoger ¿Esto qué es? Esto no Vamos No se, no se, no se Vamos a escoger Pues no se, no se El hielo Este hielo ¿Vale? Y el color va a ser Azul Perfecto Perfecto Este, este es el que me gusta O este Este, este es el que me gusta Este me gusta Aplicar Tenemos estandarte Eso mola Eso mola Ah, vale Guardando datos Vale, tenía que apretar Escape Pero si no me pone un icono Que ponga Aprieta escape Pues no lo se Recompensa de la misión Botín de nivel 4 Abrir A ver Esto no se lo que es Pero vale Una espada Que es la misma que yo tenía antes O que No lo se No lo se Vale, vale, vale Vale Misión principal Tenemos aquí una misión Con lo cual nos darán 100 pavos Que los pavos Esto debe ser pues como la moneda Eh, nos darán Un cobre caballero Que el cobre caballero Tiene que ser una escopeta Eh, luego tenemos aquí A ver Bosque de Bosque pedregoso Jugar Mapa Tenemos misiones Tenemos Por lo que veo De todo Recompensas diarias Eh, wow Subimos de nivel también Está, está chulo Me gusta Me gusta un montón Peceros Así que lo que vamos a hacer Es Dejar el vídeo por aquí Y espero por favor Que os haya gustado Un montón Este primer vídeo Ay, que calo De Fortnite O Fortnite O Fornite No sé cómo se pronuncia Vale Pero Este primer vídeo Es para que veáis Un poquito la intro Y a partir de hoy Pues vamos a empezar A jugar bastante Porque Tiene pinta de estar Muy chulo Y creo que también Se puede jugar Online O No sé si agregar Amigos Y que entren A tu misión Eso ya no lo sé Vale Porque si es parecido Al Borderlands Pues Me parece que sí Que se puede jugar Online Así que peceros Vamos a dejar el vídeo Por aquí Y espero por favor Que os haya gustado Un montón Y si es así Pues ya sabéis Dale like Compartir el vídeo Suscribiros Y si os acabáis De suscribir Abajo Hay una campanita Que si vosotros le dais Cada vez que yo Cuelgue un vídeo Os va a llegar Un correo Diciendo La pecera tonta Ha colgado Un nuevo vídeo Así que ya sabéis Peceros Dale a la campanita Porque si no lo sabréis Cuando cuelgo vídeos Ni directos Así que peceros Nos vamos viendo Nos vamos cuidando Y que vaya bien Chao Jeje Re